Hola a todos y bienvenidos a las chorreaventuras de Bloodcoat. Hoy jugaremos a Little Nightmares. Little Nightmares va de un oncólogo de Palencia que se mete a repartidor de globo. Y tiene un accidente en la nieve, o algo así. Si, si, ya te he leído. ¿Qué es esto de este gran capítulo? ¿Hay DLCs? Bloqueado, bloqueado. Normal que esté bloqueado. Muy bien, vamos a empezar. La oscuridad. La oscuridad no completa porque hay algo ahí, algo se mueve, algo empieza a brillar. Es... ¿Eres tú mi mamá? ¿Eres Frosty? ¿Eres un micro de nieve? ¿Eres un bote de...? ¿Algo? ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita, abuel... ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo le va? Vale, soy el hijo del Capitán Pescanova. O voy con un impermeable, o soy... ¡Ey! Puedo saltar. Y casi podemos ver la cara. Y casi podemos ver la cara. Duermo en una maleta. Y voy descalzo. O voy descalza. O algo. Y... Y puedo casi tropezarme con cosas. ¿Puedo correr? No. Sí, sí puedo correr y puedo escalmucharme con cosas. Bien. También puedo ser Georgie, el... El de It. Aquí todos flotamos. ¿Qué, qué, 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 qué son esas cosas? No huyáis de mí, pequeñas cosas. ... No estás haciendo nada pero si vensas A ver checarillas del Capitán Pescano, no sé sus cuchF ward. ¿No hay un botón de coger o agarrar o agarrar o agarrar? ¿No hay un botón de coger o agarrar 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 o agarrar? ¿No hay un botón de coger o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar? ¿No hay un botón de coger o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar o agarrar? ¿No hay un botón de coger o agarrar o agarrar? ¿No hay un botón de coger o agarrar 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 o agarrar? ¿Y ahora qué? ¿La lógica me indica que tengo que usar ese asa? ¿Eso? ¿Actual? ¿Cuál espacio es un botón de coger o agarrar o agarrar? ¿Dulgar lágrima? No hay que usar nada. Es el botón izquierdo del ratón. El ratón que no se usa para nada, pero se usa para hacer clic. A la primera. No se, no tiene fondo eso. ¿A quién me puedes pegar por qué tengo la ropa tan alta? Bien, ya se está llenando. Nota. Yo antes tenía un tamaño normal, pero con la humedad que hay aquí, encogí. Esa es mi ropa y mis botitas, pero no llego porque he encogido. Muy bien, sigamos. Bien, el mechero en esa posición nos estaría quemando la cala o la ropa y entonces arderíamos. Tengo tanto frío que aún así no me estoy quemando. Sois mi fuego. No, no, no. Cae abajo. ¿Me puede caer? Vamos a hacerlo. Sí, puedo caerme. Oh, la ciencia. La crevedad sigue funcionando para mí. Me molan las pisaditas que deja y me molan la estética. Me molan la estética mucho. Mola, mola. Me gusta. Y la luz, la luz es fascinante. Tengo mucho que sois que un cavidad se pone un animal каких y se le hagan mucho. Lo pongo a hacer un impermeable mar. No puedo moverlo, pero no puedo moverlo. No puedo moverlo. ¿Algo se ha movido ahí? ¿Había algo ahí? Creo que he visto algo ahí. Eso sí, la... La mesa, lo que sea, las sillas voladoras esas no molan nada. ¿Y esto qué es? Ah, es un cenicero. Vale. Pensaba que era una rata muerta. Con las tripas abiertas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y quiero subir yo de ahí. ¿Puedo usar... Voy a saltarín. Tengo un logro. Perfecto. Vale, ¿qué pasa si quemo la cama? No puedo quemar la cama. También es sin mi fuga. Oh, mecánicas que no me explican hasta que ya esté ma... Demasiado tarde. Estamos en una pandemia. Vamos a coger papel higiénico. Esto que necesitamos... Te dejaré ahí. Queridos reyes magos. Bien. A ver. Compartamos... Un dato interesante. A ver. Esta es la silla. ¿A dónde vas? Esta es la silla. ¿Vale? Habitualmente cuando alguien... Hace una cosa de estas... Eh... Se sube a la silla. Y la silla vuelca. Pero es que no llega a la silla. ¿A dónde va el rollo? Usted que desea... Perdone que le deje colgado. ¿Te ha hecho esto? Oh, puñetas. Ah, ha hecho todo esto. ¿Cómo he girado la silla? No. ¡Ven conmigo, papel higiénico! ¡Eres mi única esperanza! Ya no tendré que volver a usar las hojas de papel de lija. A ver, tengo que ver mi entorno, papel higiénico. ¿Ah? ¿Quién es el otro? ¿Que es el otro? ¿Sólo de acuerdo? ¿Dale? ¿Qué haces para que no se han formado cuenta después de las llaves? ¡No! ¡Tengo que dejar a Peligénico ahí! ¡Tengo que dejarle! ¡No quiero dejarle! ¡Es mi amigo! ¿Qué? ¿No me gustas? ¿Es una versión de... de la Another World? Tengo curiosidad por saber qué haces, pero... No me gustas. Me gustaba más papel higiénico. ¡Ah! ¡Que se casi me pilla! ¿Qué sois? A ver, tócame. Pero, pero, pero despacito. No, no, no. ¡Con lengua no! Tuve un sueño muy raro. Me gustaba. Me gustó mucho la estética de este sitio. Muy, muy detallado No puedo decir nada de la banda soldada Porque no hay banda soldada Hay un mechero Encerrado estoy Mola que cuando corre Cuando anda va así Pero cuando corre Protege la luz Mola Papá y me he escamochado Un poquito más y me he escamochado Que soy de la secta ¿No ves que tengo la cabeza picuda también? Soy de la secta Pero No No, 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 no Dejadme, dejadme El peringue no es, no El peringue no es bueno Ah, dejadme Oh, no, no, no Otra vez, otra vez No, ya son más Dejadme No soy nutritivo Corre 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 Se que se es ahí No, no hay nada No, no hay nada Pues nada Sigamos subando 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 Eh, eh Te he visto Te he visto No huyas No No Te dije que no huyeras ¿Ves lo que has hecho? ¿O te vas aquí? No quiero estar aquí No, no, no ¡Casi te pillo! Pero, tenía miedo de caerme. ¿Puedes correr, pero esconderte? Vale Salta No veo nada, no veo nada, me la voy a pegar Uy, una manivela ¿Saldrá el payasito saltarín? No No Salto de fe, como el Assassin's Creed No hay esperanza Te he visto, te he visto, no huyas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este agujero es sorpresosamente grande, no me da ninguna pista ¿Dónde está? Pomp Me estoy mojando Ya verás como... ¿Qué es eso? Hay mucho ruido ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una...? ¿Esto es para huir para afuera o para huir para...? ¿Alguien lo ha usado para salir? ¿Que? Vale, parece que es un... punto de salvación El almacén de papel higiénico. Esto es un aseo. Es decir, aquí la gente se sienta y esto es el aseo, pero ¿por qué alguien ha usado... Mira a tu alrededor con... Vale. Vale, hay que suponer que si agarro esto y lo muevo para acá, para acá... De forma extremadamente lenta. Puedo hacer así. ¡Oh, no! ¡Va por tiempo! ¡Corre! ¡Corre! Alguien hizo manitas por aquí. No veo. A ver... ¿Quieres dejar de hacer el moñasa? ¡Agarra eso! No sé. No sé. ¿Por qué querría volver para acá? ¡Aguien! ¡Destrucción! ¿Columpios? 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 Hay botón ahí... Vale, me estás diciendo que tengo que volver atrás. A ver qué hay aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, ya estoy más fuerte Quizás con luz pueda ver mejor la perspectiva No, la perspectiva se va a tomar por saco Vale, pues vamos a quitar la luz Corre, 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 corre Nada puede detenerme Todo está encendido menos S Wow, 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 wow No, 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 no Vale, creo que sé cómo se hace así Perfecto No puedo salir por ahí, pero Puedo ir por arriba o por abajo Interesante ¿Lo he abrazado? Lo que no sé es si puedo tirarlo, pero ¿para qué? ¿Me acompaña? ¿Me acompaña? ¿Qué? No pueda salir por arriba o por arriba o por arriba o por abajo o por abajo o por arriba o por arriba? ¿Risa? Siguiente. T Champ Jam, rinno. Adiós. Y esta entonces huelga. No hagas nada. Bien, para mi me dio que tenga sus peces... ¡Puede de mi favor! ¿Por qué?! ¡Qué cosa más turbia! Aquí no me he dejado nada, ¿no? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está el piso? No puedo pasar por ahí. Hasta luego, ¿eh? Uy, hola Yo-ho-ho Bueno, la velocidad punta de este elemento es un poco... deficiente. Ey, 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 ¿qué es eso? No, 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 no ¡No! No, no, no pierde ¡Ah! No, no pierde No, no pierde No, no pierde Vale Por aquí salto Parcour Vale, ya hemos visto una amenaza Bueno, la segunda amenaza Lo primero eran los Las cosas nercas tenebrosas ¡Guajajajaja! ¡Soy enorme! ¿Hambler o gastroenteritis? Eh, tú, tú, dame... Dame algo Dame algo, dame, dame algo de comer Algo pa' comer No sé qué me has dado, pero... No sé qué me has dado, pero... ¡Niam! Tengo un mechero, mira Ahora tú te has quedado sin comida Y yo viviré Mira, alguien ha preparado ya... Otra de las suyas ¿Quién hace soniditos? ¿Quién hace soniditos? ¿Quién hace soniditos? No, no quería romper eso Pero bueno, el sifo tampoco me gusta Así que... ¿Para qué querrían moverlo Para un lado o para otro? Aquí, tope ¡Qué peces! ¡Bien! A ver... ¿Puedo subirme ahí? ¿Pero si me subo ahí ¿Para qué querría subirme ahí? No creo que pueda subirme ahí Podría oír Creo que es mala idea caerme Vale, 11. Oh, puedo subir, perfecto. Esto es muy seguro. Vale, creo que aquí ya es una altura correcta. Muy bien. No, no, no. Vale. Perfecto. No, 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 no. Todo ha salido a pedir Milhouse. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un mechero, tengo un mechero. Vamos, pasa, pasa que te das ocultas. Corre, corre, corre. A ver que hay aquí. Vale, pues vamos a dejarlo, hola. ¿A dónde vas, pequeñín? Abrazo fuerte, hola. No sé para qué sirve, pero yo lo abrazo. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Y continuamos el siguiente capítulo. Así que nada, extendamos la llama y descansemos. Adiós.